Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Capri, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 22 al 30 de mayo. Esto es para Sol, Luna Ascendente y Venus en Capri. Si eres la personita especial de Capri, estás aquí queriendo saber de Capricornio. Si yo digo Capricornio, tu personita X, pero fue Capricornio a ti. Voltea la tortilla, Dorsura, eres tú que estás acá preguntando por Capricornio. Son tus energías, no lo vayas a tomar a personal. También Capricornio, te acuerdo que es general, toma lo que resuene contigo. Amor, lo demás, suéltalo al universo. Si quieres una lectura privada conmigo, pues debajo del video Capricornio te voy a dar, te voy a dejar mi número de teléfono, envía su mensaje por WhatsApp o Telegram que con gusto te voy a dar toda la información que necesite sobre mis lecturas privadas. Los precios, todo. Mi amor, me detuve porque yo estoy alcanzando a ver en Filita India. Yo quisiera que tú veas esta vaina. Cinco signos zodiacales con algo resonará. Aquí está uno, dos, tres, cuatro y cinco. En Filita India. Y debajo de ello el número sesenta y seis. No sé qué le resuene a un Capricornio todo esto, pero los signos que son Libra, Cáncer, estoy acá, así, Pizzi, Acuario y Leo. Puede ser que tú tengas estos signos en tu carta o sencillamente un Capricornio esté lidiando con uno de esos signos. Vayan a verlo. Se volteó Pizzi una vez más. Gémenis. Se volteó. Ahí está. También estoy alcanzando a ver la letra P, la letra Q, el número ocho, la letra N, el número uno. Uno, uno. Uno, el número cuatro, el número dos, 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 para los Capricornios que le resuenen. Vayan a ver de verdad, mi amor. Vayan a buscar esos números y vayan a ver esos signos que le mencioné. Y el último que se volteó ahí fue el signo de Gémenis. Y se me quedó en la mano el número setenta y siete. Un mensaje hay ahí para ti, Capricornio. Vamos a ver, Capri, el ángel que le acompañará a ustedes en esta semana del veintidós al treinta de mayo. ¡Ay, qué bello, Rafael! Sanación, mi vida. Y te doy el mensaje de Rafael. Te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y la de otras personas. Tú eres un sanador como yo, te dice Rafael, Capricornio. Vamos a ver ahora, en un pasado cercano, energía de la personita especial de Capricornio hacia Capricornio. Capricornio. Creta, ¿algo quieren decirte aquí? Son demasiadas, yo no te las voy a dar, pero te voy a dar el final. Estas me dicen que las saqué ahí. ¡Uh! Tu persona en un pasado, mi amor, se alejó de ti. Total, contacto cero, veo yo aquí. Pero tu persona sabe muy bien quién eres tú en la vida de él, en la vida de ella. En este momento. ¡Ay, qué bello! ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? ¿Qué hará? Tiene que darte explicaciones. Esta persona, me dijeron así, hay muchas cosas que debe explicarte. Ahí lo dejo. Y tiene miedo que no lo entiendas. Tu persona tiene miedo que le juzgue. No sé qué pasa en la vida de tu persona especial. Sabe que te debe explicaciones. Pero le da miedo a dártela porque tiene miedo que le juzgue. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? ¿Qué hará? Ser honesto, ser honesta. Te la va a dar. Terminará dándotela. Terminará dando esas explicaciones que te debe. Que entra a su vida, lo quiere, lo y yo. ¡Wow! ¡Wow! Y todo ese brillo. Sí que tiene muchas cosas que contarte. ¡Mucha! Muchas cosas que te ocultó. Muchas cosas que fingió una cosa, pero la realidad de su vida es otra. Y este hombre, esta mujer, tiene miedo que tú le juzgue. Tal vez no le importa lo que los demás piensen de él o de ella, pero le importa mucho lo que tú pienses de él o de ella. Le importa mucho la opinión tuya sobre él, sobre ella. Le importa mucho. En un pasado cercano, queriéndose comunicar contigo, algunos, perdón, algunos capricornios, no sé si está lidiando con un escorpio, algún capricornio me dirá, se comunicó, otro tal vez no. No, queriendo eso, queriendo eso. En este momento, el trevo de la cuatro hoja, teniendo mucha suerte a nivel económico, esta persona, mi amor, está logrando hacer realidad su sueño. Está centrado en ello y lo está logrando. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? Tiene que darte muchas explicaciones. Tiene miedo a dártela porque tiene miedo a ser juzgado por ti, que no le entiendas, que le juzgue, que la decisión es que él ha tomado, ella ha tomado, tú le juzgue. ¿Qué hará? ¿Será honesto? ¿Será un hombre o una mujer honesta contigo? Te dirá todo. Te dirá todo lo, me dijeron todo lo que quieras saber. No sé qué pasa aquí con tu persona especial, porque cuando dije te dirá todo, me dijeron todo lo que tú quieras saber. O sea, todo lo que tú le preguntes a esta persona, todo lo por qué que tú tengas guardado ahí, que lo ella será honesto contigo, será honesta contigo. ¿Qué entra a su vida, lo quiera ella o no? Caos y conflicto, problemas, problemas. El contarte todo le va a causar problema a esta persona. Vamos a ver qué clase de problema es que le causará el contarte todo. Esta persona, mi amor, en un pasado tuvo como un impulso de buscarte, de llamarte. Algunos tal vez para uno Capricornio lo hizo, para otros no. ¿Qué clase de problema es que va a enfrentar la persona especial de Capricornio cuando sea honesto con Capricornio, honesta con Capricornio? ¿Tú quieres caer? Vimos el carro y aquí quedó el carro. Dos de copas. Esta persona te ama. Esta persona sabe que no te lo dio todo, que no te dio lo que tú merecía y que tú lo mereces todo. Y va a querer una reconciliación contigo de verdad. Y no solo va a querer una reconciliación contigo, está destinado una reconciliación entre ustedes dos. Este amor está destinado a ser. Viene una comunicación, mi vida. Mi rey de basto, mi amor, toma acción. Guau, caos y conflicto, mi amor, porque va a tener que defenderse de donde él está, en el entorno que él está, que ella está, de la pareja con quien está. Va a tener que entrar en una energía de estar a la defensiva, del defender. Es la cosa entre ustedes dos, la conexión entre ustedes dos. Cuando este hombre o esta mujer decida buscarte, ser honesto contigo, empezar, mi amor, a darte las explicaciones que tú le pidas, que él se decida a venir hacia ti y hacer esto, le va a tocar luchar por lo de ustedes dos. ¿Por qué? Porque no se la van a poner fácil donde él está, donde ella está. Le van a poner mucha piedra. Guau. Ni me dejaron terminar la palabra cuando me dijeron. Hace tiempo que se la están poniendo. Pero él no ha luchado. Pero la energía que viene después de esa conversación de ustedes dos, donde esta persona se va a arriesgar a darte todas las explicaciones, a que tú lo juzgues o a que lo comprendas, va a tener que luchar contra alguien o contra personas o una persona para poder estar contigo. No dejará de comunicarse contigo. En el proceso de esto, él o ella, no dejará de comunicarse contigo. Y aparte de comunicarse contigo, te va a estar viendo. Cuando esta persona decida venir por ti, no va a parar ni la comunicación ni el verte. Pero desde ya te lo digo, si tiene una pareja, les toca enfrentarse a una pareja que parece que no es una joyita, porque no se la van a poner fácil. La persona con quien este hombre está, con quien esta mujer está, no se la va a poner fácil. O el entorno donde él está, ella está, no se lo va a poner fácil. Vamos a ver qué más te dicen sobre tu persona especial, Capri. Me están diciendo que tu persona especial va a tener que brincar muchas piedras para llegar a ti y estar contigo. Vaya, para esos Capricornio, ¿qué clase de pareja será que tiene esta persona? Lo que tiene pareja. Te dicen que no, dulzura, que obtenga más información, que no sueltes a esta persona. O sea, en el sentido, si esta persona viene y te busca, quiere darte las explicaciones, te dicen que le des el chance, que no le suelten, porque de verdad, desde que él comience, mi amor, a comunicarse contigo, a querer esta reconciliación contigo, no va a dejar de verte, solo que se la van a poner difícil. Pero recuerda, esto es un consejo, esto es una guía. Si tú dices, Juana, ya yo solté esa vaina y no vuelvo atrás, eso es tu vida, mi amor. Tu vida es tuya, cielo. Vamos a ver qué más te dicen. Tú vete a carta, Diego, tenga más información. Es que tú no lo sabes todo. Tú no lo sabes todo. Y él o ella no te lo ha dicho por miedo a ser juzgado, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él o ella va a ser honesto contigo, va a ser honesta contigo. Una separación muy dolorosa entre ustedes dos. Ámate a ti primero. Esta persona te decepcionó. Y pedir ayuda a los amigos. Los ángeles, dulzura, pedir ayuda a los ángeles. O si ustedes tienen amigo en común, pues mi vida, ahí tú sabrás. Vamos a ver qué cristal te dan, Capri. Turmalina. Perdón. Sí, turmalina sandía. Es que hay una que se llama turmalina y ya. Es de turmalina color sandía. Reducción del estrés. Reduce el nivel de estrés de tu mente y de tu cuerpo. Y aligera tu agenda porque necesita descansar, recargar las energías y recuperarte. Prepárate Capri porque viene mucho trabajo para ti. Si en este momento tú no tienes tanto, Juana, tengo, te piden que descanse porque viene más. Si no tienes tanto, te piden que aproveche este tiempo con poco trabajo porque te viene mucho trabajo. Y te necesitan, mi amor, bien descansado porque veo a un Capricornio trabajando hasta tarde de la noche y si ya lo estás haciendo, pues prepárate. Esos momentos que tengas de descanso, hazlo. Porque viene más, viene más. Y me dicen, bien recompensado, o sea, viene trabajo, pero también dinero, mi amor. No es que vas a trabajar, te vas a matar trabajando como un burro y ahí sin, sin tener una vida ahí. No. O sea, viene dinero y también dinero. Viene de trabajo y también dinero. ¿Qué te diría esta persona si pudiera en este momento? Eres luz en mi vida. Qué bonito, mi amor. Eres luz en mi vida. Por eso no te va a querer perder, por eso va a querer venir a ser honesto, se va a arriesgar y por eso, por eso va a luchar por ti. Porque si esta persona tiene pareja o está en un entorno, no se la van a poner fácil y me lo dicen que ya lo están haciendo. No se la ponen fácil a esta persona para buscarte. Nada, Capri, hasta aquí te lo dejo, mi amor. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar que ya vendrá otro Capricornio que lo recoja. Recuerda, Capri, ir por Instagram, LunaDebora1. Debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono para que me envíes un mensaje si quieres una tirada privada conmigo por WhatsApp o Telegram, Capricornio, me envías ese mensaje que yo con gusto te voy a responder con otro mensaje, más dulzura explicándote cómo la realizo y los precios de cada una de ellas, Capricornio. También, debajo del video está el link de mi cuenta LunaDebora1 por si quieres seguirme, mi amor, solo tienes que picarle al link que te va a llevar directo. Dale like, comparte, suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te lo notifique. Te quiero un chorro, Capri. Bye, dulzura.